Los ciudadanos que vivan en casa social, tranquilos, mirando que tienen un manejo en el momento en que el mayor fallece, ellos que tienen casa, ellos adultos que tienen casa, están en la carta de dos semanas explicando que tienen que abandonar la casa. Quiero tener una temporada aquí, es un hobby más difícil para imaginar los hombres que se han pasado. Por este motivo, por cierto, me está entregando un mochón, considerando que tienen una escarciedad de casa social para bastar años en Aruba, que tienen una lista de espera de más de mil rendas para casa, que falta de casa en parte de las crisis sociales en Aruba, que ahora mamá a estar fallecido, que está huido, esa es la carta para ellos salir de casa. Que hay una carta para abandonar la casa, dos semanas después de la muerte de la mayor, un dolor extra. Que una aquí nació y vivió, fue chiquito y escribí en la casa en cuestión, no tiene camino para ir. Que el gobierno tiene un ser humano central. Que la visión y misión de gobierno está para más ciudadanos, no tiene que dar arriba en la cabeza. Que el gobierno tiene que dar arriba en la cabeza. Que el gobierno tiene que dar arriba en la cabeza. en cuestión que puede pagar para seguir el caso hay una primera choice para seguir en el caso social de ofrecer un otro caso que es adecuado para ellos en cuestión